Bueno, como ustedes saben, todos los viernes participamos en una mesa de seguridad donde se reúnen todas las dependencias encargadas de prestar la seguridad a la ciudad, como serían la Sedena, la Marina, la Policía Federal, la Policía Estatal y la Policía Militar. Y ese es un tema recurrente, el robo de vehículos, la Procuraduría del Estado. Obviamente que el patrullaje inhibe este tipo de prácticas y eso es lo que se está haciendo en diferentes puntos de la ciudad. En realidad, desgraciadamente no es suficiente, sigue habiendo una incidencia de robos de vehículos. Entonces, lo que se ha insistido es precisamente en el mayor patrullaje a la ciudad por parte de estas corporaciones. ¿Hay suficientes elementos para esto? Siempre he dicho que los elementos de más nunca sobran en estas materias, pero ahorita tenemos los elementos suficientes para que la ciudad esté tranquila. Afortunadamente somos una ciudad tranquila y vamos a seguir pugnando porque haya una mayor presencia de elementos de estas corporaciones.